El candidato de Alcaldía de Tixla Guerrero, Cirilo Gatica, visitó la comunidad de Almolonga, donde entusiasmado convivió con los habitantes durante su recorrido. Casa por casa, el candidato para el partido Movimiento Ciudadano manifestó sus propuestas que efectuaría si él llegara a ser presidente municipal, ya que no propone cosas que no se pudieran alcanzar, de lo contrario menciona que él solo propone cosas para mejorar el bienestar de los tixlecos. Asimismo, proyectos que por el momento, de manera sincera, les comenta a sus simpatizantes no podría cumplir, pero si le dan la oportunidad de gobernar, se compromete a cumplir cada una de las propuestas que ha llevado casa por casa, esperándose en tener contacto con las personas cara a cara. El candidato Cirilo no se esmera en gastar presupuesto económico con el que no cuenta, para adornar su campaña, ya que dice que le basta sus palabras y sus antecedentes, que no tiene nada que pueda perjudicarlo o evitar que él pudiera no ser gobernante de Tixla. Y para cerrar su recorrido, se comprometió con los habitantes de Almolonga en efectuar los compromisos que ha hecho con ellos y con todo Tixla, porque él no viene a proponer, él viene a invitar para que juntos trabajemos por el Tixla que nos merecemos. Para GEME Noticias, Dora Calleja. GEME Noticias